19 de diciembre, me he enterado que voy a enfrentarme a los colmillos del lobo, una dinastía supuestamente de las mejores aquí en Laredo, Texas y en Lobo Laredo, y contra un tal Decimus, que la verdad ni me interesa porque lo conozco y es un principiante. A los que me interesan, son de esa dinastía que nomás han dado pena ajena, especialmente tú Macarelo, eres un asco, retírate, retírate, estás gordo, eres un bulto en la lucha libre, te voy a retirar perro, te voy a retirar el 19, tu cumpleaños va a ser del más amargo, porque te vas a enfrentar con Dark Lion, y Dark Lion va a ser tu verdugo esa noche, como quieras, a ras de lona, extrema o como sea, pero aquí estoy papá, y para que veas de qué estamos hechos, la juventud se impone, retírate Macarelo, no sirves, eres un asco en la lucha libre, trucha con la carrucha.